Poncho Zuleta recibió la vacuna de vida y motivó a las personas mayores de 70 años a cumplir con este procedimiento y así combatir el COVID-19. Esperanzados y deseosos de vacunarnos para protegernos, para tener seguridad de vida, vacunarse, oportunamente vacunarse y seguir con los protocolos, porque no significa romper los protocolos. Continuar con los protocolos para que haya confiabilidad, para que haya seguridad, porque es la única esperanza, la luz de vida que nos queda vacunarnos por lo impredecible de esta situación que estamos atravesando. Ahora vacunado, por supuesto que me siento más tranquilo, más tranquilo, pero seguiré con mis protocolos y se le recomienda a toda la humanidad vacunarse, seguir la disciplina recomendada, disciplinarse, vacunarse para ponerle coto a esta situación desastrosa. Evita el robo de tu vehículo, en GPS Alarma CYJ, tenemos lo mejor en seguridad vehicular, GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla, con monitoreo satelital 24-7, alarmas con sensor de proximidad, sencilla, todas con encendido a distancia, cámaras de seguridad, sistema de bloqueo central para puertas de carros, llámanos 313-803-6453, 305-240-1014. Diagonal 18-2050, los caciques.